En el panorama internacional, el Papa Francisco cumple su promesa y visita por sorpresa la zona afectada por el terremoto en Italia el pasado 24 de agosto. El Papa Francisco visitó el martes a Matrice, el pueblo del centro de Italia devastado por un terremoto el 24 de agosto. El pontificio había anunciado su intención de viajar a Matrice unos días después del sismo que causó casi 300 muertos, pero sin fijar fecha. El martes arribó al lugar por sorpresa en la mañana. Visitó la escuela provisional donde estudian un centenar de alumnos, pero también la zona roja cerrada al público por el riesgo de derrumbe de las viviendas semidestruidas. El sismo causó daños por unos 4.000 millones de euros según el gobierno que prometió que las localidades afectadas serán reconstruidas tal cual.